Yo ya sabía que lo finía, lo pienso en ti Poder vivir, es mi luna y soledad como mi amor Y yo solo te vine, poder vivir, es mi luna y soledad Poder vivir, es mi luna y soledad como mi amor Y yo solo te vine, poder vivir, es mi luna y soledad como mi amor Y yo solo la cama batida, de ser mi luna y soledad Y yo la pienso llenar Por el momento intento millones de vidas Porque soy viejo y ya no quiero cambiar Por fin, por fin Por fin, por fin Poder vivir, es mi luna y soledad como mi amor Muchísimas gracias, le damos